El pelotón perseguidor Ahí viene el pelotón perseguidor dos o tres minutos después de pasar los escapados El pelotón perseguidor El pelotón perseguidor Sábado 4 de septiembre del 2021 Pasando por Hachis Corriño la rampa de 9 grados de inclinación y termina en el Alto de San Cor Tiene uno descolgado Un helicotter por ahí Cojan la rampa esta de 9 grados bien rápido Bueno, ahora supongo que tardaron una hora y media y ya está en el Alto de San Cor y ya está en el Alto de San Cor